¿Conocen a Herman? ¿Te gusta, Herman? A ver, es un aplauso. Vamos a casar. Bueno, estamos, Laura. Jóvenes. Yo soy joven. No sé si ustedes se consideran jóvenes. Sí, son muy jóvenes. Son jóvenes que están siendo educados en esta casa de estudios para una profesión, ¿no? Y muchos de ustedes ya piensan en el campo, porque tienen alguna que otra relación con el campo, ¿sí? Con el sector agroindustrial, me gusta decirle a mí. ¿Por qué? Porque el agro y la ganadería y la cadena de ganados y carnes somos un sector industrial, ¿no? Generamos valor agregado, ¿no? Transformamos recursos naturales. La ganadería es el fiel ejemplo de eso. Transformamos fibra de origen vegetal, no apta para el consumo humano, en proteína de alto valor biológico al cual podemos generar valor agregado. Y la carne argentina sí que es conocida no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Esa transformación de recursos naturales también genera un ecosistema sustentable. Esa bondad que tenemos nosotros de poder transformar un producto que además favorece a la naturaleza y además producimos alimentos que hoy el mundo lo piden. Y hoy ustedes, los jóvenes, que son tan disruptivos, que han hasta muchos tomado el volantazo y decidido la orientación política de un país, pueden generar cambios. ¿Sí? Y eso depende de ustedes, de mí, porque yo me considero joven todavía. Y hoy nosotros desde el IPCBA consideramos que estamos en un puntapié inicial con el sector. Ese sector que puede brindar alimentos, no solamente al argentino, sino al mundo, que demanda jóvenes profesionales, ustedes. No solamente jóvenes relacionados con la cadena o con el sector agroindustrial, sino con la logística, con la contabilidad, con la comunicación, con el marketing, con la ingeniería. Ahora, todos esos tipos de profesiones van a ser demandadas por la cadena. ¿Por qué? Porque ustedes saben utilizar la tecnología. Y muchos son nativos digitales. Ya directamente cuando ustedes nacieron, el celular ya estaba en la mano de sus padres. O tenían una computadora en su casa, algo muy distinto a lo que yo. Yo cuando nací no existía la computadora, y menos en la de mis papás. Entonces, esa posibilidad que ustedes de saber utilizar la tecnología, no la tenían nuestros antepasados. Y con ello también poder entrenar hoy la tan famosa inteligencia artificial. Y trabajar con ella. Ese cambio, esa disrupción de los jóvenes, puede ser tomado por las generaciones anteriores. Que saben cómo producir, cómo producir la tierra, ¿no? Cómo criar los animales. Pero para generar un crecimiento exponencial de esta actividad, es necesario ustedes. Su granito de arena. La idea de que ustedes pueden generar ese cambio viene de la mano de la tecnología y de la forma que ustedes pueden llegar a comunicarlo. Es por eso que vuelvo nuevamente a las historias. Qué importante que ustedes se eduquen a esa inteligencia artificial. Porque si recuerdan, el chat chipití, uno lo va educando. Uno va generando. Es una fuente de datos que lo van dando ustedes indirectamente. Usan el celular más de tres horas al día. Y el celular los conoce más que su mamá y su papá. Entonces, qué importante que ustedes sepan comunicar como jóvenes profesionales de este futuro, lo que es el sector. Lo que el sector puede ofrecerle a la Argentina, arraigo, desarrollo, tecnología, fuentes de trabajo. Somos más del 12% de la población argentina que dependemos del sector. Generamos miles y miles de dólares para la economía argentina. Y eso sin contar todas las actividades que no provienen del agro. Entonces, ustedes hoy van a ser parte del crecimiento y la construcción del sector agropecuario y la cadena de ganados y carnes. Así que, comencemos con este evento. Empiecen etiquetar a arroba y pcba. Muestren en sus redes sociales lo que hace el sector y la cadena de ganados y carnes para construir el futuro. Para utilizar la tecnología y poder mostrarle al mundo lo que es carne argentina y el sector agropecuario. Así que, un fuerte aplauso y vamos a comenzar con este evento.